Hola, me preguntan qué tengo hoy en mi frigorífico. Os voy a contar. Siempre hay un producto lácteo, hay una leche de vaca porque mis hijos toman ese tipo de leche, pero yo prefiero una bebida vegetal porque me sienta mejor. En concreto, suelo tomar una bebida de avena que siempre, siempre la tomo en el desayuno. No puede faltar nunca los huevos porque creo que nutricionalmente hablando son muy importantes y porque es un recurso muy fácil tanto para comidas como para cenas. Inclusive casi siempre tengo hecho unos huevos duros porque se puede meter tanto a una verdura en fresco como a unas verduras en conserva y así tenemos una cena rápida. Y en general siempre hay muchísima verdura porque hago la compra de verduras una vez a la semana. En estos momentos tengo endivia, escarola, brócoli y coliflor. Estas dos últimas verduras además ya las tengo cocidas a vapor. Os cuento por qué. Porque generalmente una vez a la semana me dedico a cocinar esas verduras para que de esta manera entre semana me resulte mucho más fácil el complementar esas verduras con otro tipo de alimentos. Como siempre, como carecemos de tiempo para poder cocinar, tengo hecho y así me resulta muchísimo más fácil. Hay una serie de productos que son los pescados y la carne frescos que la suelo hacer al día o cada dos días. Siempre me dejo asesorar, aunque la información ya la tengo, evidentemente. Prima sobre todo el pescado sobre la carne. Carne roja hace muchísimo que no como en casa, fuera de vez en cuando y si me apetece lo suelo hacer. Y en estos momentos tengo unas alubias negras que me ha regalado una paciente, las tengo en bote metidas en la nevera. Y voy a decir tres pecadillos que tengo, que es una mantequilla que no es de todo insana, una mermelada que sí por su contenido en azúcar elevado que tiene y tengo chocolate. Como curiosidad os voy a decir qué desayuno, que suele ser generalmente una bebida vegetal, esta de avena con pan integral, integral o de centeno. Siempre procuro que sea un buen pan integral con aceite de oliva virgen extra. A veces le pongo esa mermelada que tengo, como ya os he dicho. De almuerzo, dependiendo el trabajo como lo tengo, suele ser un yogur natural y a la tarde siempre, 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 siempre meriendo fruta. En estos casos ahora estoy con el kiwi porque es su temporada y fresas y unos frutos naturales que particularmente ayer han sido almendras. Nos vemos en el próximo consejo.